Voy a ser el primer ecuatoriano no vidente total en mi categoría T11 en participar en unos Juegos Paralímpicos. Yo soy de otra ciudad, mi familia es de escasos recursos, yo no tenía para rendarme un departamento, mi familia se compone ahora de mis dos hijos, mi esposo Darwin y yo. Al principio no sabía de qué se trataba, no sabía qué es el guía, cómo corren. Ha sido bastante interesante conocer el mundo de las personas con discapacidad, el mundo de los atletas. Ya pude ir descubriendo algo tan bonito y noble como ser guía. Los dos creo que sacamos algo de beneficio. Darwin logró consolidarse siendo un atleta respetable en el Ecuador. La disciplina, el esfuerzo y las ganas y ese sueño que tenemos de llegar a ser campeones, porque eso es un trabajo, en nuestro caso es en conjunto. Y yo pues ser lo que siempre me imaginé cuando quería ser deportista. salir, representar al Ecuador, ver que tu bandera flamea, y hace que yo todos los días me despierte pensando en mejorar para ayudarle a Darwin. La diferencia es que ellos son muy buenos, entonces uno trata de, tal vez no igualarles, pero ser bueno también y ser muy dedicado en el trabajo. Desde que nos conocimos hemos subido unos pequeños escalones hasta donde estamos ahora y queremos seguir subiendo más. Un entrenador que quiere ser bueno a nivel del Ecuador del mundo tiene que seguir leyendo todos los días, aprendiendo más, capacitándose para que justamente pueda ofrecer lo mejor a un deportista. La fundación ha sido un aporte muy grande para nuestras carreras, en todas las capacitaciones. Igual gracias al Comité y a Jitos pude viajar a Brasil a un curso de entrenadores donde me dieron justamente más partes técnicas del entrenamiento. Sí tiene impacto porque quizá motiva de una u otra manera a personas con discapacidad o sin discapacidad que se involucren en esto del deporte para poder practicarlo o poder ayudar a personas a que se desarrollen en el deporte que les guste. Gracias. 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 Gracias.